A las dos de la tarde, 13 minutos, esta es una buena noticia. A través del deporte, un estadounidense logra poner a policías, militares y civiles en condición de discapacidad en el camino de la recuperación física y mental. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Para el subintendente de la Policía Nacional, Edwin Mora, la vida cambió por completo hace ocho años. Fui herido con arma de fuego. Uno de los proyectiles causó bastante daño, el cual me llevó a la pérdida de mis piernas. Algo similar le pasó a su colega, Rosa, hace 21 años. Recibí desimpactos, uno de los cuales me dañó la médula y quedé en condición de silla de ruedas. Pero en ese camino se encontraron con Rocky Heron, un estadounidense que dedicó su vida a la lucha contra las drogas y también a enseñar esgrima. Uno, dos, tres. Muy bien. Y la usa como terapia de rehabilitación física y mental para colegas en situación de discapacidad en su país. Yo le pongo el alma en este proyecto porque he perdido compañeros en el servicio. Y yo descubrí que a través de mi deporte yo podría ofrecer a los policías y personas discapacitadas algo lindo en sus vidas. Una actividad voluntaria que trajo a Colombia con el apoyo de la Embajada Americana y la Federación Colombiana de Esgrima. Conozco que hay mucho conflicto acá, me da pena. Me agrada mucho que haya podido encontrar mi manera pequeña para contribuir algo a salir de ese proceso. Si podemos trabajar con policías caídos, con civiles caídos y ofrecerles un futuro nuevo y positivo, eso en sí tiene que agregar algo a la solución de los conflictos acá. El deporte 100% es una rehabilitación completa. O sea, no hay limitaciones. Te da una segunda oportunidad de vida. Es querer salir adelante y el deporte ayuda a eso. Uno cuando recién cae, el mundo se le acaba. Aquellos que lo hemos logrado, estamos mostrándole a los que vienen atrás de que sí, sí se puede, que hay oportunidades. Una terapia que rehabilita cuerpos y almas y une héroes que, aunque de diferentes países, comparten la misión de arriesgar sus vidas para protegerlas de los demás.